Mira hermano vengo a verte, pa' pedirte una gauchada porque me ha dejado sin nada mi tremenda mala suerte enfermo casi a la muerte, estuve al salir depreso y ahora al pasar por todo eso, como temblando el coraje voy a salir en un viaje pa' ver si gano algún peso Que depreso había salido, me anoticié lo hace mucho pero ahora recién escucho lo enfermo que habías caído con que lárgate tendido, haciendo a un lado una tristeza y habla nomás con franqueza, que lo vivo es de los dos porque pa' mí fuiste vos sin revés y de una pieza Pa' empezar a trabajar como mal montao' me hallo si te sobra algún caballo, te lo quisiera comprar Hermano, pa' negociar, no tengo ni un pingo viejo pero de a pie no te dejo, podés estar bien seguro Si me sacas de este apuro, voy a resoldar más parejo Allí en mi tropilla hay diez, nueve sainos y un tostado Mientras yo ensarto este asado, anda y elegiste tres Pero hermano, vos sabés que yo me arreglo con uno Jamás tengo ese lobuno, emprestado por otro amigo Se va a tener, como te digo, o no te se va a ninguno Es orden muy espinosa, pa' colmo de tantos males Sacarte tres animales de tu tropilla lujosa Sin decir ninguna cosa, cabre fiable en el mandao Amás un poncho encerao, vas a llevar por si acaso Y si en pilcha andas escaso, prontito te armo un recao Sos cadena de eslabones, pareja y sin una falla Y un amigo de tu laya, nos encuentra a dos tirones Dejarte de estas cuestiones, no me hagas llover el pecho Y ahora pa' mejor provecho, ya que la suerte te trajo Vamos a pegar un taco, porque el asado ya está hecho Y ahora pa' mejor provecho, ya que la suerte te trajo